Número uno, pues vamos a ver qué pasa con todos estos cambios de reforma. Es un cambio completamente, no puedo decir drástico, pero algo a lo que no habíamos estado acostumbrados. Entonces, yo creo que va a ser mucho trabajo de información. Estar atento a lo que pasa con los cambios de reformas, con los decretos, para ver inmediatamente cuál es el impacto a nivel local, a nivel sector. Mira, yo pienso que este incremento de fuentes de trabajo se debe a todo un panorama global. No solamente es el de aquí local, no solamente es lo del nuevo gobierno de México. La situación de Estados Unidos con China, la situación del nuevo tratado de libre comercio con la parte automotriz, todo eso ya globalmente.